¡Suscríbete al canal! Y todavía estaba gratis Y digo, pues me lo compro Bueno, me lo cojo Y me lo cogí, y pues bueno, pues aquí estamos jugando Es un juego bastante complicado Muy complicado, fácil En plan, la dinámica Es muy fácil de pillar Lo que, bueno No sé No es muy fácil de comentar Porque, a ver, ¿qué comentas tú? Tenemos que coger los solecitos Estas cartas me las han dado a mí ya antes, previamente Estos son para coger Girasol, para coger soles Venir aquí Me olvidaba coger eso Estos me los acaban de dar A ver, estos Son para atacar, como vemos, lanzan guisantes Vamos a poner uno aquí Para que ataque este Estos son gira soles Para recoger soles Este es lo que se utiliza Para recoger las monedas O los soles Como lo quieras llamar Y así poder comprar más cosas de estas Y pues eso No es que sea muy difícil La verdad Esto lo pones y explotas Y esto lo pones y desbloqueas Quiero poner cuantos más de estos Porque así puedo Ganar dinero antes Ahora pondré una línea de estos aquí Este se lo van a cargar Yo creo Mátale, 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 mátale Mátale, 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 mátale Bueno, esto Al menos tenemos una oportunidad Igualmente Esto saltará ahora ¿Veis? Esto lo vemos por aquí Esto por aquí Esto lo tendríamos que poner ahí Pero bueno Vale, esto por aquí Más moneditas Esto lo ponemos ahora aquí Esto aquí Vamos obteniendo monedas O sea, soles Muchísimo más rápido Lo que tendríamos que recibirlos ¿Veis? Aunque esto vamos a tener Un poco menos Un poco más lento Pero bueno Esto ya va muy Lo hacemos así Lo hacemos así Lo hacemos así Lo hacemos así Lo hacemos esto por aquí Pues ponemos una de estas Si fuera Esto está más en comerse Más en comerse Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Prácticamente es el final Esto es una patatita Pero mientras se lo van a cargar Vamos Correr Correr Bueno, bueno, bueno No se lo han cargado mucho Dentro de lo malo Creo que esto Si no lo coge Desaparece un poco Lo único malo Es que tarda mucho En recargar Bueno, mira A mí, a mí A cuánto sol No, mira cuánto sol Este es nuevo Este será mucho más potente Igualmente, mira Para enseñaroslo Estos los hemos dejado Destrazaditos Ahora ponemos Uno de estos aquí Uno de estos aquí Mira cuántas moneditas Mira, mira, mira Ah, mira Lo que me han dado He esperado Tener unos pocos Para poder Seguir unas cuantas cosas Como Para poder elegir Vamos Vale Vale Ok Ah, que lo tengo que lanzar Porque es roja Ah, que es como una bolera O bien Mira, esta va a dar a este Y a este Uy ¿Ves? Mierda Esto no lo había previsto yo Épale La va a dar a este Y a este Uy Este tiene que dar Alguno más En serio Lo ha activado De esa manera Tan perra Ah, muy bien Vamos Vamos Dale Calo Dale Dale Fuera Hombre En serio En serio Esto se complica Vale Dale Vamos Vamos Perfecto En serio No, 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 no Que mala Si te doy esa macho Pum Pumba Pumba Placa Una gran horda Una gran horda de zombies En serio Tranquilo se puede Vale, vamos Placa Placa Vale Vamos a esperar Un poquito Vale Vamos a esperar Otro poquito Venga Sálgale otra Placa Placa Vale Este aquí Vamos 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 Que no llega Que no llega ¿Dónde te crees que va? Oh, mira Esta es la mina Esto es cuando lo pisan Hace Pumba Siguiente nivel Una más Y ya ¿Y ese? Está claro Eso es lo primero Vale Perfecto Vamos Vamos Lo tenemos para otra Girasol Perfecto Dame Jalecitos Vamos Placa Los ahorro para la S Es la mejor Poner una barra aquí Otra aquí Perfecto 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 Si, si Si, lo voy a poner aquí esto Esto lo quitamos Lo ponemos aquí Perfecto Necesito algo más ahí Esto aquí Vale Vamos a poner esto aquí Ya se está comiendo esta patata también Me va a ser una como patata frita Que gracioso Esto por aquí Vale, que se recargue esto rápido No quiero gastar Esto dinerito antes de esto Porque si no, vamos a ir Vamos Patata, vamos, vamos, vamos No es Más te vale ser débil Pumba Vale, perfecto Catapum por aquí Esto por aquí No es muy difícil el juego, la verdad Como ya he dicho Bueno, a lo mejor está la música un poco alta Pero bueno, eso ya lo bajo yo Vale, esto por aquí Esto no Esto por aquí Esto por aquí Vale, girasolo por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Madre mía Esto por aquí Ya tengo una buena defensa, la verdad Creo que estoy comiendo la patata Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Estoy forrando Llego un momento en el que Joder Vamos allí Todos a tope Vamos, 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 vamos Venga Claro que sí Claro que sí Claro, claro, claro Vamos allí A tope Vamos por aquí Vamos Ahí, gastar por gastar 625 Poquito A ver si me siguen dando sol Ya no me da el sol Yo quería más sol Bueno, venga Esta es la que congela La armadura buena, eh A lo tonto Y el aguisante Lanza aguisante Es el A2 Que ralentizan Y dañan Este nivel Bueno gente Espero que os haya gustado Darle like Favorito O cualquier otra cosa Me lo podéis dejar en los comentarios Si queréis más Decírmelo Recuerda que tenéis redes sociales En la descripción Para cualquier cosa Como siempre digo Suscribiros no os cuesta nada Y compartirlo menos todavía Y hasta la siguiente Adiós Llegó el momento Luna Paraba Paraba Parapapapa Si te ha gustado el video No olvides darle A me gusta Darle A suscribirte Si quieres más así Y Si quieres ver más Todo lo que hacer Es muy fácil Pero tienes que pinchar En cada lado de las fotos Y podrás ver Cualquiera de las maravillosas Serias que tiene Si es Sleeping Dogs O Minecraft Ahí está cualquiera De la lista de reproducción Dale Pasarás bien ¡Woo!